Durante esta tarde, el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López Hernández, realizó un recorrido en la colonia Solidaridad a fin de supervisar las obras que se llevan a cabo en el área de equipamiento de la zona. Se trata de un mercado público, así como de una unidad deportiva. Con una inversión de más de 18 millones de pesos, esta obra es para beneficio de la comunidad y se realiza en el marco del Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Los avances, en este sentido, vamos bien. Esperemos que nos confirme la visita del secretario Román Mejor para aproximadamente, por ahí por el 20, no nos han todavía confirmado, tentativamente estaría la presencia de él aquí en Matamoros para darle seguimiento y supervisar los avances y en ese sentido, bueno, establecer compromisos con los contratistas para la terminación. Y ya una vez que se comprometan ambas partes, se estaría definiendo en la Ciudad de México la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador para que venga a inaugurar y dar los banderazos de arranque de estas obras. Aquí, según lo que me comentan ahorita, ya estamos hablando de un 65, un 70% de avance en estas obras, entonces van muy avanzadas ya. Pues ahí esperemos que todo el conjunto de todas las obras las estemos terminando a finales de febrero. Y se está estimando tentativamente, como lo comento, para entre el 10 y el 11 de marzo esté aquí el presidente de la República. ¡Gracias por ver el video!